¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Literalmente no importa lo que hayas hecho antes, si querés realmente expresar tu arte y que la gente lo entienda, si lo haces bien, la gente lo va a ver, boludo. Porque el chabón mirá lo que era, amigo, era literalmente un pijama rosado que vivía diciendo que chupame la pija y que chupame la verga y que chupame todo, ¿me entiendes? Y después te clavaba esto del lado artístico y lo hace vivir, ¿me entiendes? Tipo, no era como... no es como que por haber hecho esto después no podía hacer algo profesional. Y lo hizo y le salió re bien, boludo. Robles arrancó siendo youtuber y ahora está full de la música, man. Robles había arrancado con esto, ¿no? Este tema a mí me había gustado, boludo. Yo me acuerdo que me había gustado bastante. Mirá que a Fernanfloo le cantó. Tiene algo que me hace escucharle a cada rato 10 de 10, buenardo. Sí, igual evolucionó una banda, Robles. Bueno, este tema a mí me re gusta, boludo. Esta toma es buenísima. No sé qué es, un ojo de pez o algo así, pero está buenísimo. Hay una clara evolución, boludo. María Becerra. A ver la evolución de María Becerra, man. Este igual no debe ser el primer tema de María, boludo. Debe tener otro en su canal de YouTube o algo así. Infancia de antes versus ahora. ¿Qué es esto? No, no, amigo. ¿Esto qué es? Hace seis años. Parece como un video shitpost, boludo, con la intro esa. Ok, a ver, vamos a ver esto. Esto es un cover, ¿no? A ver. Mirá, en el mismo año en que subía el video que acabamos de ver, subía esto, tipo... O sea, definitivamente ya sabía cantar y cantaba hace un buen rato, pero a ver la evolución, boludo. El primer tema de Profesional de María, vamos a ver. Y otra vez, otra vez, me quedé sola esperándote. Y arrancó, arrancó demasiado bien, boludo. Yo creo que, tipo, ya hoy en día cuando alguien se pasa de, tipo, de YouTube a la música, es como que no lo hace como de la nada. Porque pintó, como capaz habré hecho yo que subí esa canción random un día al pedo. O sea, es como que lo laburan demasiado. Este tema a mí me encanta, boludo. Sigue esperando que suene su fono. Él no te mira como yo lo hago. ¿Qué era esta onda? Oscu, amigo, ha cambiado de onda como 30.000 veces, boludo. Se le cagaba de risa. Todo bien, Oscu. Pero, amigo, este pelo es muy... ¿Saben qué me hace acordar este estilo de pelo? Es muy Justin Bieber. Justin Bieber acá, ¿no? Let me love you. Bueno, este fue el primer tema de Oscu, boludo. Es un muy buen tema para, tipo, inicio de carrera. O sea, obviamente acá no se nota como ninguna imagen de artista ni nada. Porque el primer tema era como para que la gente diga, uh, mirá el nuevo tema de este chabón que sacó acá. Y después, obviamente, ya se mandó la suya y sacó esto, ponele. Está buenísimo. Ya con más personalidad, con más de la de él. Me despierto a las 7 p.m. Tengo marihuana en mi ADN. Se nota claramente una evolución muy rápida de parte de Oscu, igual. Que eso es algo que siempre le dije. Ey, yo salgo siempre con... Casi siempre con Oscu y nunca va en OJs. Así que es todo mentira lo que dice acá. Gente, no le crean nada. ¡Mentira! ¡No cortás nunca una botella! ¡Mentiroso de mierda! Nadie te cree nada. La botella que cortás es de agua, hijo de p... Bueno, obviamente, muy buena evolución de mi compa Oscu. Divertida. Evolución divertida, porque el chabón es muy experimental. Tipo, sacó una banda de cosas muy experimentales. Y hasta sacó un reggaetón que le fue arrepiado a la boludo. Orzlock. Uh, amigo, Orzlock. Hace mucho no escucho de Orzlock. Orzlock era... Nunca me sale de pronunciar bien el nombre, boludo. Orzlock. Dejó todo, ¿no? Dejó todo para la música directamente. Full música. ¿Esto qué se considera? ¿Hyperpop? ¿O es como... ¿Qué estilo sería esto? Estar un poco atento. Todo me transmite... El videoclip me transmite nostalgia también. Estar un poco atento. Eh, a mí me gusta bastante el hyperpop. O sea... El hyperpop es un género muy... Eh... Muy criticado, porque literalmente el hyperpop es como utilizar el autotune para acompañar el ritmo. Pero a mí me encanta. A mí me encanta porque a mí lo que me gusta es el ritmo de las cosas. Más que, tipo... Eh, lo que más me gusta, lo que más priorizo en la canción es el ritmo. Después, tipo, la letra. Y después el resto de cosas. Pedrito, mal. Pedrito, boludo. Pedrito, déjeme. Pedrito. Pedrito también dejó de hacer videos de todo. ¿Cuál fue el...? No había sacado un tema antes de... Esto. Había sacado como un tema que lo había hecho en 24 horas. Y después sacó Flamingo Star. Bueno, esto fue lo primero de Pedrito. Entonces, acá. Ok, lo de Pedrito es más que nada como que clavó un rap. Tipo, arrancó. Y aunque me siento honesto, eh... ¿Qué? Bueno, esto fue lo primero de Pedrito. Después pasamos a Cosmiki, que sería, tipo, su nombre artístico. Y después, esto fue su primer tema profesional, por así decir. Y después acá están todos sus otros temas. Esto fue su primer tema profesional. Acá ya se nota de un principio que está buscando un estilo. Está buscando un estilo para su carrera profesional. Más al lado artístico. Hace cuatro años sacó este tema. Ey, Pedrito tiene... Sacó hace poco... Bueno, tiene estos. Y esto es lo último que habrá sacado. Sí, hace siete meses. Esto lo sacó hace siete meses. Miren la evolución que tuvo. Qué buen lugar donde grabaron esto. Hay una evolución muy rápida de parte de Pedrito. Y también un estilo encontrado, que también es un estilo así chill. Más de producción, más de experimentación, de sonidos y esto que lo otro. Que está muy bueno. A mí me gusta mucho eso. Cuando, tipo, es más experimental el artista, a mí me gusta más. Porque el hecho de que sea experimental te hace como sentir cosas nuevas dentro de todo. Tipo, es como un sonido nuevo. Cada vez que yo escucho un sonido nuevo, me encanta el tema. O sea, sea como sea después, boludo. Tipo, los sonidos nuevos a mí me encantan. Tipo, escuchar algo nuevo. Germán. Amigo, Germán. Germán. Germán es un capo, amigo. Hay una canción de Germán. Esta, boludo. Esta me gusta. ¿Saben a qué estilo me hace acordar? Esta habrá sido la primera canción, ¿no? De Germán. ¿Esta era su banda? Me hace acordar mucho a Morat. O sea, la onda de la banda esta de Germán es muy onda Morat. Tipo, muy temas motivacionales. Con sonidos acústicos, de instrumentos. Es muy bueno. A mí me gusta. Está muy bien, boludo. Germán Posta está muy bien en... Arrancó muy piola, boludo. Y después tiene esta. Y esta canción a mí me gusta, boludo. La tengo likeada. Yo la escuchaba, esta canción, boludo. Santiago de Chile. Che, alto edificio este en Santiago de Chile, eh. Tiene hasta lore, boludo, el tema, boludo. Tipo, es un torneo de... De... Cubos de Rubik. Esto es muy Morat. Amigo, este tema es muy Morat. Literalmente arranca como si fuera un tema de Morat. Y es hace seis años. Tipo, no es cuando... Morat era conocido. Germán escuchando esto para la pelea. Para la pelea, boludo. Le van a tener que hacer un edit, tipo... Con esta canción, boludo. Dale, Germán. Bueno, nada. Esta es la evolución de Germán. Bastante buena. Y después tiene esto. Cantando comentarios de forma innecesariamente dramática. Porque era tan dramática. ¿Por qué era tan dramático? Se dan cuenta que esto es una publicidad, tipo... Es como... Era una publicidad de... ¿Por qué no aparece el parcerito acá, man? Era una publicidad de Sony. Tipo, del parlante ese que estaba usando. Amigo, es la mejor publicidad que le habrán hecho a Sony, boludo. ¿Esto? Bueno, qué bien, boludo. Qué bien. Qué bien, boludo. Muy buena evolución. Y después tenemos la evolución del Richemc. Que se volvió cantante hace poco. Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. ¿Verdas algo lo que sos tan clásica? Nada. Después, ¿quién más tendríamos, boludo, de evolución? Sarkor. Pero no, Sarkor arrancó ya siendo... Sarkor es rapero de una, amigo. Tipo, no es como YouTube, eh. Contra esta máquina dando lágrimas no conseguirás nada. Yo, yo, mi taquica... Qué buen tema, boludo. Dios. Eh... Nah, Sarkor no cuenta porque ya nació... Nació directamente así, boludo. Speed. Speed es un YouTuber que se transformó en cantante. Este fue su primer tema. Hay un claro estilo de Speed que él lo que hizo fue llevar su estilo de YouTuber, que es un loquito. O sea, es la personalidad que él transmite siendo YouTuber. Un loquito de mierda. Y lo transmite en su música también. En su música también es un loquito de mierda. Y lo hace muy bien porque como ya tiene esa personalidad adaptada en YouTube, lo puede transmitir muy bien a la música, boludo. Y lo transmite muy piola, amigo. Lo transmite muy piola. ¿Se dan cuenta que Speed es literalmente mi anterego, boludo? Tipo, yo soy como re tranqui. Él es como re acelerado. Tenemos el nombre más o menos parecido. Él es fan de Cristiano Ronaldo. Yo soy fan de Messi. Es como mi anterego, boludo. La skin. ¿Cómo la skin? Hay una parte que es de TikTok. Esta, esta de acá. Seguramente la escucharon a esta parte por TikTok, amigo. Amigo, este frame es espectacular. Che, la clavó re bien porque el chabón, tipo, es como que está el meme de todo de Cristiano Ronaldo y todo eso. Y justo era la Copa del Mundo ese año, tipo, la mejor mal. Tipo, le vino de 10 todo. Hasta acá yo pensaba que iba a ser un tema como la gente. Hasta acá. Pero a mí, es tipo su personalidad igual ya clavar esos mega raps. Che, estuvo bueno esto. La exploración de los youtubers que se hacen cantantes como el Rubius. 2016, comenté. ¿Qué? Magus. Bueno, Agustín 51. El Agustín 51. A ver, primer tema de Agustín 51. No, 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 no. Camino al borde de otra noche cero. Está bueno, boludo. Rodesel. A ver, Rodesel. No lo había visto, boludo. Lo había escuchado. No sé si en TikTok. Es yankee, Rodesel. Habla en español, hijo de puta. Fernanfloo. Pero Fernanfloo nunca cantó, man. Tiene el rap nomás. Pero se lo hicieron. Pero no lo canta él, boludo. ¿Ustedes creen que lo canta él? Tipo, ¿lo cantó Fernanfloo esto? No, Homero no. A ver, Homero. Amigo, está re raro el de Homero. ¿Qué decirte? Homero no. No, Homero no. Paso, ho, ho. Medina. B Thingam. impetus.